7 de la mañana con 44 minutos, recordamos que puedes seguirnos a través de las redes sociales, búscanos en Facebook como Canal 35 Ica TV o también puedes convertirte en nuestro reportero ciudadano enviándonos tus imágenes, denuncias a través de nuestro número WhatsApp 986-0232-60 986-0232-60, comunicarte con nosotros a través de la línea telefónica 25-8064 mismo número que a partir de estos momentos se encuentran las líneas abiertas para que puedas ingresar y participar a través de la pregunta del día que esta mañana nos estamos formulando y que es con respecto al sistema de salud y en especial a lo que estamos viviendo o los problemas que estamos pasando con respecto al dengue, con respecto a la situación de los trabajadores dentro del hospital regional, del hospital Santa María de Socorro, en alguna oportunidad también presentamos el problema que se vivía en el hospital San José de Chincha y en los hacinamientos que estaban ocurriendo dentro de estos nosocomios y respecto a ello también hubo una reunión que solicitó el congresista Miguel Ángel Elías Ábalos con la ministra de salud, reunión a la que se invitó y se pidió la presencia de los directores del hospital regional de ICA, al hospital San José de Chincha y al hospital Santa María de Socorro reunión a la que no asistieron Francisco y en donde tenemos la documentación en donde se le hace y el congresista le refiere algunas preguntas que vamos a desglosar esta mañana Este documento es firmado por la propia ministra de salud, la señora Patricia García Funegra Ustedes pueden interrumpir, participar con nosotros a través de 25864 Voy a dar lectura a las cuatro preguntas que realizó el congresista Miguel Ángel Elías Ábalos Él invitó a los directores de salud, tanto de Regional, Socorro y San José de Chincha La primera pregunta que se le realizó fue, ¿cuál es la relación dependencia y o compromiso que vincula con el señor, o que la vincula con el señor Jaime Ernesto Nombera Cornejo director regional de salud de ICA para disponer al gobernador regional que lo mantenga en el cargo? La ministra manifestó, no existe ningún tipo de relación dependencia y o compromiso que me vincule con el director regional de salud de ICA, señor Jaime Ernesto Nombera Cornejo salvo la de coordinar las actividades propias e inherentes que desempeña la suscrita como titular del sector de salud y el mencionado funcionario como representante en materia de salud del gobierno regional de ICA en especial énfasis a raíz de los desastres naturales ocurridos como consecuencia de las lluvias y peligros asociados del fenómeno climático denominado Niño Costero a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los decretos supremos Luego de esta pregunta, el congresista también le interrogó y le mencionó algo que usted también recordará porque aquí también lo mencionamos y fue, ¿por qué razón se comunica con el gobernador regional de ICA el señor Fernando Sillonis Benavides a través de la aplicación WhatsApp para solicitar que no retire al señor Jaime Ernesto Nombera Cornejo de la Dirección Regional de Salud de ICA? La respuesta de la ministra fue que la comunicación con el gobernador regional de ICA el señor Fernando Sillonis Benavides es a mérito de la precipitada emergencia sanitaria que luego de nuestra visita a la ciudad de Palpa en el departamento de ICA se impartieron directrices al director regional de salud sobre las acciones que debía tener en cuenta para ajustar el control y mejorar la atención en materia de la salud en nuestra región, la región ICA Otra de la pregunta, la tercera pregunta fue sobre lo señalado por el gobernador regional de ICA Precise, ¿qué tipo de comunicación mantiene usted directamente con el director regional de salud que no tiene conocimiento el propio gobernador? La ministra manifestó sobre el particular se precisa de acuerdo al decreto legislativo número 1156 y el numeral 1 del artículo 119 del texto único ordenado del reglamento de organización y función del gobierno regional de ICA aprobado por resolución general regional número 116 en materia de salud, el gobierno nacional representado por la suscrita y el gobierno regional representado por el gobernador regional de ICA Fernando Sillonis y el director regional de salud, señor Jaime Ernesto Ndombera nos encontramos obligados a efectuar coordinaciones en áreas de garantizar el servicio público de salud en los casos que existía un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de los pobladores o la existencia de un evento que interrumpa la continuidad de los servicios de salud También mencionó, a consecuencia de las instrucciones impartidas por la suscrita la dirección regional de salud de ICA ha intensificado las acciones iniciadas en el nivel local con el fin de fortalecer las intervenciones casa por casa, eliminación de criaderos de zancudos motivar en la población almacenamiento seguro de agua y garantizar el acceso de los usuarios en los establecimientos de salud de primer nivel en atención de la provincia de Palpa, Nazca, Ica, Pisco y Chincha hecho que se acredita con la nota de prensa número 016-2017 del gobierno regional ICA de la direza a la fecha del 30 de marzo del 2017 la que se adjunta y la que se adjunto pues en el presente documento Tras estas tres primeras preguntas tenemos llamada ¿Sí? Nos confirman por favor Sí, tenemos llamada Aló, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido ¿No? Bien, vamos a continuar entonces dando lectura a las respuestas que realizó la ministra de salud a las preguntas o las consultas realizadas por el propio congresista Miguel Ángel Elías Ábalos Cuarta pregunta, precise si usted, señora ministra recomendó al señor Jaime Ernesto Nombera para el cargo de director regional de salud de ICA Ella responde, al respecto se manifiesta que con fecha 17 de marzo del 2016 se publicó en el diario oficial El Peruano la resolución de presidencia ejecutiva que formalizó la asignación de Jaime Ernesto Nombera Cornejo como director del programa sectorial Bueno, vamos a continuar pero antes vamos a darle prioridad a los televidentes Aló, ¿cómo está? Buenos días Aló Hola, buenos días Buenos días, señorita periodista Señorita, quisiera hacer un llamado Más claro, señorita Hay un problema para mi persona demasiado penoso demasiado lamentable que el día de ayer viene una persona a mi persona a dar un conocimiento de que acá en el centro poblado de Rosario Los Paquijes tenemos unas viviendas construidas después del terremoto que es la residencial San Juan ¿Ya? Ya En esta residencial San Juan cuenta algo de 280 viviendas ¿Me equivoco? ¿Y qué pasa? Que esto hace rato que la gente ha estado comentando que el desagüe de la avenida principal se está inundando La verdad, yo poco les he oído hasta que ayer nuevamente se me acercan y del cual yo dije, escuché y luego yo fui a ver Realmente, señorita yo les pido a ustedes y a otros canales más que se acerquen al centro poblado de Rosario para que enfoquen y vean realmente en qué situación se encuentran estas casitas de residencial San Juan y yo quisiera que de repente están escuchando los propietarios de esas viviendas que se acerquen a ver porque lamentablemente, señorita Ahí habrá algo de 15 a 20 habitantes Esas casitas están obsoletas todas abandonadas Ahora, como le digo se está inundando con esto del desagüe Ya el día de ayer Bien, vamos a aproximar a un grupo de prensa a un equipo de prensa para que pueda constatar la información que esta mañana nos está brindando señora para poder dar atención a esta denuncia que esta mañana nos están reportando Mientras tanto vamos a continuar conversando sobre la situación en el sistema de salud Para terminar, Cate y nos ha dado la pausa comercial acá se dice para terminar ya la pregunta 4 en donde dice qué vínculo tiene con el director regional de salud dice en relación al antes señalado del actual gobernador regional de ICA señor Fernando Sillonis Benavides presentó al señor Jaime Ernesto Nombera en el referido cargo ante los representantes de las unidades ejecutoras de la dirección regional de ICA directivos y personal de salud así como autoridades regionales Posteriormente como es de conocimiento público la sucrita fue nombrada para desempeñar el cargo de ministra de salud recién el 29 de julio del 2016 Sobre la base de lo señalado anteriormente se expresa que la sucrita no recomendó al señor Jaime Ernesto Nombera para el mencionado cargo sin otro particular hago propicia a la ocasión para expresarle su salud especial consideración y estima personal pero bueno esta ha sido la respuesta de la ministra de salud frente a lo que hace algún tiempo el propio gobernador regional mencionó en una entrevista en un medio de comunicación de que la misma ministra de salud habría solicitado considerar o todavía que continúe en el cargo el señor Jaime Ernesto Nombera director regional de salud ¿qué pasó? se equivocó de whatsapp se equivocó de número esa es la respuesta ya la tenemos y tras esa respuesta de la ministra de salud les preguntamos a ustedes tras esa respuesta de la ministra de salud negando algún compromiso con el director Jaime Nombera ¿cree usted que el gobernador le mintió una vez más a Ica 258064 para que pueda responder textualmente las palabras del gobernador regional fueron la ministra de salud la señora Patricia García me ha manifestado que mantenga en el cargo al director regional de salud porque con él si puede trabajar palabras del gobernador regional que han quedado archivadas eso fue lo que dijo sillones hoy la ministra Patricia ante el congreso de la república lo desmiente entonces una vez más nos engaña queda demostrado se queda el director regional de salud porque simple y sencillamente a sillones le da la gana lo dijo en más de una oportunidad y en este medio de comunicación así que bueno que podemos esperar pero que opina usted sobre esta respuesta que brindó la ministra Patricia prácticamente aquí está textualmente hemos dado lectura al documento al oficio que el mismo congresista Miguel Ángel Elías hizo hizo llegar a la ministra de salud aquí están las respuestas respecto a cada una de estas cuatro interrogantes presentadas y en donde la ministra responde hemos dado lectura nos hemos tomado el tiempo de correctamente leerlo para que usted sepa para que sepan que en este medio de comunicación no se está inventando absolutamente nada y nos basamos estrictamente a la información que tenemos y que llega y que comprobamos por supuesto en nuestro sistema de noticias tenemos llamada a esta hora de la mañana vamos a entrar en contacto entonces hola buenos días hola buenos días lamentablemente tenemos un gobernador regional con un carácter pésimo que dice cualquier fachatada cualquier tondera por no decir otra palabra es lamentable no tengo palabras para describir a esta persona quien nos gobierna quien nos gobierna este señor habla cualquier cosa y es fácil para él salir al otro día y decir discúlpenme que es lo que no he querido que no es lo que he querido decir pero en el sector salud si la estamos pasando mal con todo esto del dengue con todo esto de estas enfermedades dengue, sica y decir que está disminuyendo es inaudita esa palabra yo no sé qué cosa tiene el gobernador regional en la cabeza para poder decir que todo está yendo bien y otra cosa no sé qué cosa le ocultará el señor este lombera al gobernador para poder mantenerlo para mantenerlo todavía en el cargo ¿verdad? claro porque se supone que si le está haciendo un trabajo pésimo donde todo la prensa donde nadie lo quiere este señor pues ya yo como jefe como cabezo de la región vos le digo ¿sabes qué señor? usted me está haciendo embalajarme la región yo lo saco pero no pues empecina todavía en tener a este señor en el cargo muchas gracias algo le dé conocer a este señor o algo tiene interés para poder quedarse en el cargo ok sí está en lo cierto gracias por su comunicación al 2580 6 4 tiene razón ¿qué le esconde? ¿qué le sabe Jaime Ernesto Ndomera Cornejo a Fernando Sillones ahora si Sillones dice que es un buen funcionario público vamos a una pausa comercial y regresamos con los gastos que ha realizado el director regional de salud este año se ha invertido el 100% del presupuesto que tenía para el sector salud vamos a ver de repente nos estamos equivocando es un perfecto administrador de la gestión pública y no lo vemos estamos cegados pausa comercial y regresamos con sus comunicaciones a 2580 6 4 volvemos volvemos hemos cegado